Bueno, el encuentro que vamos a realizar en esta noche es la presentación del planeamiento del proyecto turístico integrado de frontera. En realidad, llegamos a un... después de dos años de trabajo, trabajo intenso, queremos presentar a nuestras autoridades toda la planificación que se hizo respecto del turismo. Sabemos que Bernardo Yrigoyen es una frontera seca y trabajamos mancomunadamente con personas de Dionisio Cerqueira y de Barracón, auspiciado por el Cebrae. Bueno, estamos con Ana Paula, representante también de la zona de turismo de Dionisio Cerqueira. Ana Paula, nos gustaría que nos cuente la importancia de esta reunión hoy. Bueno, el día de hoy es maravilloso para nosotros del grupo de turismo, pues es cuando nos vamos concretizar un trabajo, como a Bela falou, de dos años. Además del planeamiento, nos vamos presentar también el inventario turístico de los cuatro municipios. Entonces, en el proyecto de frontera cooperativa, son participantes Bernardo, Dionisio y Barracón. Pero para el inventario y planeamiento, agregamos el Bom Jesús del Sur, que es un municipio vizito de Barracón. Entonces, es de extrema importancia hoy para nosotros tener las liderazas de estos municipios reunidos y poder entregar para ellos, de hecho, nuestro trabajo concreto. Ana Paula, ¿nos podrías resumir en pocas palabras qué significa frontera cooperativa aquí en nuestra región? Bueno, para nosotros que hicimos parte del grupo, es casi imposible hablar en palabras el significado, porque para nosotros hoy, las fronteras cooperativas, es amistad, es cariño, es dividir trabajo, es dividir sonho, es pensar en nuestra frontera en conjunto. Y las fronteras cooperativas, el nasce con ese ideal, de que los líderes de los tres municipios pudieran pensar en el desarrollo de la frontera a través de los empresarios, porque Sebrae trabaja con los empresarios pensando en el desarrollo de sus municipios. Doctora, ¿están reunidas autoridades de entidades públicas y también empresarios en esta reunión? Sí, así es, hay empresarios de Bernardo de Irigoyen y de Dionisio Cerqueira y de Barracón. Están las autoridades de los tres municipios, también está el de Bom Jesús, el intendente, y lo que se va a hacer es la presentación del proyecto, y esto apunta a lograr el desenvolvimiento económico local a través de nuestro subgrupo, trabajó precisamente con el turismo, porque se quiere lograr a través del turismo un despegue económico de toda la región, no sólo de Bernardo o de Dionisio de Barracón, sino de toda la región de la frontera seca. Lo que se busca es, como se sabe que Bernardo de Irigoyen es un lugar donde visitan diariamente muchísimas personas más en la época de cambio o en la época de verano. Entonces, lo que se busca es invitar a los empresarios para que hagan inversiones y lograr que esas personas que pasan por Bernardo se queden a dormir un día, se queden a desayunar y a dejar las divisas para nuestra región. Por el lado del Brasil, prácticamente lo mismo, ¿no es cierto, Ana Paula? Exactamente. Del lado del Brasil es lo que a Bela acabó de hablar. De nuestra parte, querer que el turista se quede un poco más en nuestra frontera, aproveite esta región peculiar que tenemos aquí y que aproveite toda esta integración, que para nosotros no es una divisa, como a Bela falou, sino un único local. Gracias. 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 Gracias.